Señor Director del Fondo Nacional Judío, señores Ministros de Estado, señores Embajadores, señoras y señores, la verdad que para mí, después de haberlo escuchado, es un honor estar aquí porque me permite comprender la tradición y la significación de este evento. Señor Presidente del Fondo Nacional Judicial, señores de Estado, señores, señoras y señores, es para mí un honor estar aquí y después de escuchar al presidente, puedo entender mejor el significado de este evento. En el Perú también, la tradición de sembrar un árbol tiene mucho significado. Planting a tree is also something of great significance in Peru. Lazos de amistad, compromisos, voluntad. It expresses bonds of friendship, ties, willingness. Y qué mejor que hacerlo aquí en el Bosque de las Naciones, donde evidentemente las naciones se sienten representadas. And what better opportunity than to do it here in the forest of nations, where the nations of the world are represented. Creo que este árbol que vamos a sembrar debe significar la amistad de Israel y del Perú. El árbol que vamos a plantar debería ser un símbolo de la amistad entre Perú y Israel. Y que crezca y que dé frutos. It should grow and give us fruit. Pero también que nos dé sombra. Pero al mismo tiempo debería dar shelter. Y de esta manera, el Perú estará presente también con su voluntad de trabajar juntos con Israel. In this way, Peru expresses its willingness to work hand in hand with Israel. For me, it has been a busy and important day that has enabled me to learn even further about the peoples of Israel. I am further working on the building of our bonds and friendship between our two countries and our two peoples on a day-to-day basis. It's not only through our individuals, but also through a government-to-government effort. Vamos a sembrar un árbol de más de entre millones de árboles. Pero lo importante es que el presidente de Perú ha venido representando a su pueblo a poner ese árbol. We are going to plant one tree among many million others. However, what is significant is that the president of Perú has come to plant a tree that represents his people. Y somos más de 30 millones de Peronos y Peronas. There are more than 30 million Peruvians. Que viva Perú, que viva Israel. Viva Perú, viva Israel. Aplausos.